Un nuevo video de MyCraft Y bueno chicos, a este les traigo un nuevo mod Llamado SuperDiamondTools Y pues bueno, si chicos, ya se pueden imaginar Lo que añade este mod Y si, van a ser unas herramientas de diamante Mejoradas, y pues bueno Lo primero que necesitamos Vendría siendo craftear este El SuperDiamond, ¿no? Que se hace poniendo 4 de diamante en la mesa de crafteo Y así conseguimos este diamante que pareciera Que estuviera encantado Y pues bueno, ya con este diamante Podemos hacer las herramientas Las herramientas las hacemos con palitos de iron Que los palitos de iron Pues como ya se deben imaginar Lo hacemos con dos lingotes de iron, ¿vale? Y así ya podemos hacer la hacha, la espada, el pico Bueno, las herramientas típicas, ¿no? Y bueno, vamos a ver la durabilidad Que no se me laquee esto A ver, y pues bueno Todos tienen 4001 de durabilidad Y como podrán ver, la espada tiene 12 daño y ataque Se supone que son más rápidas a la hora de... O sea, es mucha su eficiencia Es eficiencia que no me sale, LOL A ver, que no se me laquee esto Ahí está Ahora vamos a comprobar ahí con la pala Como podrán ver, es casi al instante A ver con el pico Sí, también es casi al instante Como podrán ver, es mucho más rápida A ver Wow Bastante, la verdad La eficiencia es mucha Y pues bueno, sí chicos Igual la espada, bueno Tiene el doble de que una espada normal de diamante Lo cual está muy bien Y también podemos castear la armadura de Super Diamond Que se haría de la forma típica Pero con este diamante, ¿no? Con este diamante nuevo Así que vamos a probárnosla Y como podrán ver Simplemente con la pechera Ya nos llena toda la barra de protección Lo cual es una barbaridad Y la durabilidad es muchísima Solo que la textura Ahora mismo está bugueada Pero me imagino que ya la solucionarán En la próxima actualización del mod Y como podrán ver Pues la protección que te da Es muy, pero muy, muchísima Creo que es cuatro veces más Que una de diamante normal Además de su durabilidad Que es muchísima también Como podrán ver ahí El casco 1101 La pechera 1601 El pantalón 1501 Y esto a ver Y las botas 1301 Lo cual es muchísimo Solo que la textura está bugueada Lo malo Y pues bueno Otra cosa que podemos hacer Es el nuevo palito Que es el palito de diamante Como podrán ver Se hace con dos diamantes Pero con dos diamantes normales ¿Vale? No con el encantado Que así podemos hacer Con este palito Y bloques de diamante Las herramientas típicas Como viene haciendo el hacha El pico La hoz Y la pala Y así, ¿no? Y pues bueno Estos son mejores Que las que les acabo de enseñar Como podrán ver Tiene 15.000 A ver Esta tiene 15.001 Creo que A ver Bueno, sí 15.001 La hacha La hoz tiene 50.000 La pala Esta tiene 15.001 El pico 15.001 Y la espada Y la espada 15.001 La espada Tiene 20 daños De ataque También es una barbaridad Y pues bueno Sí chicos Como ya se podéis imaginar La eficiencia Es muchísima Como podrán ver Ya este es al instante Como podrán ver A ver Ya de menos Este también es al instante Bueno, no tanto al instante Pero es bastante rápida Y así, ¿no? Igual con el pico A ver dónde hay piedra Aquí También al instante Wow Nada más con un solo clic Destrozo esta piedra La verdad es bastante Bastante Chetada Y pues bueno Ahora vamos a pasar A la armadura Del Del Ultra Diamond Que se hace con bloques O sea Todo se hace con los bloques Y así, ¿no? O sea O sea Las Ultras las hacemos Con los bloques Lo cual es bastante caro Pero vale la pena A ver Aquí se me olvidó Poner el casco A ver Me pongo la armadura Y como podrán ver Esta textura también Anda bugueada Pero por ahora, ¿vale? Ya esto cuando lo sepa El Mother Ya me imagino Que lo solucionará Y como podrán ver Tiene muchísima durabilidad Toda la armadura Como podrán ver ahí En la parte inferior Y cuerda de vuestra pantalla Podéis ver la durabilidad Y pues bueno Si chicos Creo que podemos encantar Todas estas armaduras A ver Dejen busco una mesa De encantamiento aquí Una mesa de encantamientos Aquí está A ver si podemos encantar La armadura Si chicos Podemos encantar la armadura Y poner más protección Y lo cual Vende haciendo Una real chetada Bueno Estos son los crasteos De De las Ultras herramientas ¿Vale? Todo se hace con La Los crasteos De las Ultras herramientas Se hacen con palitos De De diamante Y bloques Y las Las super Se hacen con palitos De iron Y los super Bastante básico El mod No Es muy fácil Entenderlo Y pues bueno Si chicos Eso es todo Lo que añade Este mod Por ahora La textura Anda toda bugueada Y pues bueno Si chicos Me despido aquí Espero que les haya gustado Denle un like Y hasta la próxima